El licenciado Daniel Leggiosa, y vamos a estar hablando de novedades tecnológicas de la semana. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludarlos. Sí. La verdad que, bueno, con muchas novedades esta semana, ¿no? La verdad que lo estuvimos hablando a la mañana, y reiterar esto que fue algo lamentable, lo que fue el hackeo a la base de datos de las libretas de conducir de todos los usuarios de la República Argentina, esto que llamó la atención de todos los medios del país. Lo tuvimos nosotros en Canal 6, Entre Ríos TV, como primicia, y hoy en nuestro bloque semanal queremos contarlo. La verdad que te saludo desde lejos, pero estando siempre presente, siempre atento. Tal cual. ¿Dónde estás en ese momento? Ve una tele ahí atrás, de todo un poco. No, si venís acá te volvés loco, Ale. Ah, sí. Es nuestro lugar precioso. Un lugar muy lindo. Estamos para atender a la gente. Mañana hay un lanzamiento muy importante de una nueva tecnología de paneles solares laterales y una tecnología también eólica domiciliaria. La ventaja de la tecnología eólica es que a la noche también funciona, Ale, ¿viste? Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a aprender. Seguimos aprendiendo en esto porque a nosotros nos gusta llevarle la información de primera mano, ¿no? Tal cual, y bueno, con estos viajes por allí uno nunca puede zafar de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? La parte tecnológica. Sí, pero bueno, mucha gente estaba preocupada, Alejandro, y le quiero contar. Sí. Mucha gente estaba preocupada porque se les saqueó, no le andaba la app ni a Argentina. Sí. Viste, la verdad que bueno, consultas, mucha preocupación, ¿no? Ahí tenés todo. En mi Argentina tenías todo, digamos, porque no solamente lo usabas para corroborar tus datos, sino también, por ejemplo, bueno, el pasaporte. Tenés todo ahí. Todo, todo absolutamente. No solamente los turnos, ANSES, bueno, las obras sociales, el ART, toda la información. Entonces, bueno, quedó bastante comprometida la gente y preocupada, además, de todo lo que podría estar pasando. De todas maneras, el gobierno salió y dijo, sí, nos hackearon, que también lo dijiste ayer, Dani, que también es una gran cosa, ¿no? Reconocer que, bueno, no, hackearon eso. Eso es muy importante, Alejandro, tener transparencia e informar. Sí, sí, me puede pasar, por supuesto. Pero bueno, no estaba nada comprometido, ya están dando todo. Pero bueno, fue la noticia de la semana y en nuestro bloque tecnológico no podemos hablarlo, ¿no? Tal cual, esto es realmente muy, muy importante. Y lo venimos hablando ya desde hace un tiempo, Dani, a esto de los hackeos. Y también un poco, imagínese, si hackean este tipo de cosas, ¿cómo no le van a poder, si usted no tiene las medidas necesarias, ¿cómo no le van a hackear el WhatsApp o el Facebook o alguna red social? Digo, tomar las medidas necesarias, ¿eh? Para cada cosa. Eso siempre lo decimos, Dani. Así es, digo, para allí, a tener cuidado, a cuidarse toda la gente de alguna manera, porque bueno, es una realidad, ¿no? Sí, es una realidad, Alejandro, y bueno, lo importante es que tenemos información de primera mano, decir, sí, me hackearon, eso es importante también, me parece que es muy importante. Tal cual. Bueno, qué lindo lugar, estoy mirando ahí atrás, mientras vas caminando, estoy chusmeando un poquito, ¿dónde estarás, Dani? Qué lindo, digo, por ahí. Puras cosas tecnológicas. Bueno, te voy a contar algo, Ale, que es muy importante. Realmente hay muchos lanzamientos de nuevas marcas que van a empezar a llegar a la Argentina con esta apertura de las importaciones. ¿Vos sabés que el celular más vendido en el mundo, ¿sabés cómo se llama, Ale? Ni idea. ¿Cómo es? Oppo. Oppo es la marca. Oppo. Ah, mira vos, ¿y qué es el más vendido? ¿Qué tiene, digo? Y lo que pasa que en China, acordate que lo venden en China y en India, que son miles, millones de consumidores. Entonces, bueno, acá tenés esa chance de verlos y de probarlos. Vamos a tener la chance de probarlos y de verlos. ¿Querés que lo muestre en vivo aún, Ale? Dale, tenemos un ratito. Dale, dale, dale. Para mostrarlo, por lo menos. Adelanto, adelanto. Oppo. Oppo. Son teléfonos absolutamente modernos, nuevos, con cámaras impresionantes, ¿no? Sí. Mirá qué linda alta definición las pantallas. Y bueno, todo esto es claramente 5G, Ale, una tecnología que ya está impuesta. Bien. Bueno, y la verdad que computadoras, notebooks que están viniendo ya preparadas para la escuela, para los chicos, la verdad que pinta lindo, pinta lindo lo que se va a venir con la entrada a las importaciones, que en tecnología nos habíamos quedado muy rezagados, ¿no? Dani, una consulta. Mirá, está que se me rompe el celular. La señora, el señor que está en este momento, los chicos, los adolescentes. Espero, lo compro ahora, ¿qué hago? Vamos a esperar un poquito, Ale, para comprar tecnología porque vos sabés que ahora están por salir, va a arrancar Samsung, después arranca Apple, que sacan los nuevos teléfonos, ¿no? Ya están saliendo, ya se están viendo las primeras filtraciones del iPhone 16. Ah, ah. El iPhone 16. Bien. Y del Samsung S25, que son los dos teléfonos de élite, que después el resto van marcando en base a su tendencia. Está igual. Entonces, ya empezaron a bajar los precios del iPhone 14, el iPhone 13, que son brutos teléfonos, excelentes teléfonos. Entonces van a empezar a bajar los precios. Y no hay necesidad urgente. Si te te cayó y te te rompió el celular, bueno, tenés que salir a comprar algo. Pero si no, van a bajar los precios, Alejandro, la tecnología es algo que me comprometo. Y cuando yo lo digo, usted sabe que siempre se cumple. Bien. Así que si no hay necesidad urgente, vamos a esperar un poquito, porque se viene una gran oferta, incluso además, de tecnología. Están bajando los precios de las cosas en alguno. Perfecto. Espero entonces. Menos los servicios, el resto de las cosas están bajando los precios. Dani, consultarte. Este Oppo, este celular, más o menos, ¿tenés un número por ahí? ¿Cuánto puede estar hoy por hoy? Digo, más o menos, algún modelo de eso. Ale, en Crespo, en Crespo, en Crespo. Vos sabés que hay muchas cosas que se han y muchas empresas que venden telefonía y teléfonos muy buenos. Y no hace falta comprar un teléfono de un millón de pesos. Hay teléfonos muy económicos. Esta línea que tiene líneas intermedias, ya lo podemos conseguir en Crespo, no a esta marca, pero sí otras marcas, desde 100.000 pesos para adelante. Ah, bueno. Bien. Es decir, no son tan onerosos tampoco, digo. Y son buenos teléfonos. Obviamente, después tenemos hasta de 2 millones y medio. Lo que vos quieras gastar. No está en alcance nuestro, por lo menos. Tal cual, tal cual. Dani, agradecerte estos minutos, el contacto, siempre estás. Así que agradecerte. Y bueno, a tu vuelta seguramente vas a traer aquí al canal novedades y mucho material, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy te pasé un adelanto de algunas cosas que vimos, ¿no? Sí, increíble. Los autos eléctricos, la verdad que impresionante. Está copado. Porque te fuiste, digamos, está bueno lo de los autos eléctricos porque hemos visto autos familiares eléctricos. Pero en este caso, alternativas, por ejemplo, para un delivery, para el trabajo, digamos, vamos a decirlo. Lo que se va a venir, Ale, la gente todavía no está teniendo dimensión de que, bueno, los monopatines, Ale, ¿no? Ya va a entrar todo y fuerte. Y lo vamos a ver. Va a ser tecnología que lo vamos a ver. Dani, muchísimas gracias por el contacto. Como siempre, el abrazo fuerte. Cuídense y vuelva. Saludos para todos los que nos miran y a la producción por hacer posible esto, ¿no? Por favor. Gracias, Daniel Giosa.